Muy bien, y vamos a prepararnos porque creo que ya tenemos en punta la nota, ¿no? Este, con el presidente del Consejo Deliberante, con Fernando Ponce, porque indudablemente va a haber una extraordinaria, por lo general el Consejo Deliberante se reúne en el mes de abril, pero consideraron, y me parece que muy bien, que hay temas para tratar ya con suma urgencia, y algunos que no se puede esperar demasiado. Fernando, el gusto de saludarte, y abrimos un nuevo año dándote la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Buen día, y bueno, buen día para todos, y felicitaciones por el nuevo año. Bueno, muchas gracias, igualmente han tenido un comienzo de año movidito, digo, moviendo las piezas, rearmando, algo que es habitual, ¿no? En todos los gobiernos, bueno, la nueva estructura de cara a lo que se viene, ¿no? Sí, como bien vos decís, el intendente ha hecho algunos cambios con respecto a algunas situaciones del gabinete, y algunos cambios con respecto a algunas direcciones, secretarías, teniendo en cuenta principalmente lo que nos ha pedido María Eugenia, y lo que nos ha pedido el presidente Mauricio Macri, que tiene que ver con dar el ejemplo y ajustar la política, y en ese esquema fue que se dieron de baja muchas direcciones que tenían que ver con cargos políticos que venían de la política, y muchos reacomodamientos, unificaciones de direcciones, y algunas subsecretarías que, digamos, que desaparecieron. Y en ese esquema es que, como bien decía vos, vamos a tener una extraordinaria esta semana seguramente, principalmente para la asunción de la nueva secretaria, que era una concejada, Liliana Cid, que asumió en diciembre, que va a asumir como secretaria de Planeamiento, así que tenemos que autorizarle la licencia para que pueda asumir el nuevo concejal que va a ser Francesco Arriaga. ¿Cuál es el temario, digamos, prioritario de cara a lo que se viene? Digamos, me imagino que en algún rinconcito, ya sea en la carpa, ya sea ahí en el lugar donde vos tenés asignado, te pones a analizar con tus pares, y decís, bueno, hoy hay que seguramente arrancar el año con la cuestión, no sé, digo, la cuestión urbana, por dar un ejemplo, todo lo que tiene que ver con esto que hablamos el año pasado, el tema de la seguridad, el tema de tantas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el manejo que va a tener la municipalidad este año. ¿Cuáles serían los puntos más salientes en el arranque mismo de este año? Sí, nosotros, como nos planteó bien Julio, en este proceso de los primeros seis meses vamos a trabajar sobre dos proyectos. Uno tiene que ver con el nuevo código de convivencia urbana para la ciudad de La Plata, y el otro tiene que ver con la modificación del COUT. Esos van a ser los dos puntos principalmente sobresalientes que venimos trabajando desde el año pasado, junto con el Ejecutivo estamos elaborando el anteproyecto que va a subir seguramente en marzo, abril, que va a estar ingresando al Consejo Deliberante y donde plantea nuevas normas de convivencia urbana para la ciudad de La Plata, reforzando principalmente algunos aspectos que vieron desde hace mucho tiempo, pero principalmente también subiendo algunas contravenciones, tratando de que se cumplan las ordenanzas y principalmente reforzando algunos comportamientos que intentamos desde el Poder Ejecutivo y desde la gestión municipal tratar de generar nuevas normas de convivencia. Yo creo que van a ser esos dos los puntos sobresalientes o los más importantes sobre los cuales trabajaremos y la verdad que son dos puntos muy importantes porque le cambia mucho la vida a la gente. Principalmente el Code y el Code de Convivencia son dos puntos que los afectan mucho a los vecinos de la ciudad de La Plata y donde además necesitamos tener una participación muy grande de los vecinos porque va a ser una relación del día a día. Entonces, por eso le vamos a dar mucho debate y lo vamos a ampliar mucho y le vamos a dar a mucha discusión porque queremos que sean proyectos de acá a 20 años y no para que cuando le toque a venir otro gobierno tire todo para atrás y se empiece a comenzar de nuevo. ¿Qué sería para aquel que está escuchando el Code o como para que se vayan internando en el tema? El Code tiene que ver con el ordenamiento territorial de la ciudad, todo lo que tiene que ver con las construcciones. La planificación, digamos. Exactamente, todo lo que es la planificación de qué modelo de ciudad queremos, si queremos una ciudad que crezca para arriba, si queremos una ciudad que crezca hacia los costados, si queremos que en la periferia de la ciudad empiece a haber algunos edificios o algunas edificaciones un poco más altas. Yo no soy un experto específico, yo soy abogado, no soy arquitecto, pero tiene que ver principalmente con el modelo de ciudad que queremos desde el punto de vista de planificación, desde el punto de vista de hacia dónde queremos que crezca la ciudad, qué lugares queremos que crezcan, hacia dónde van a ir los servicios. Quizá veníamos de modelos muy desordenados de hace mucho tiempo donde quizá se hacían barrios donde no eran convenientes o llevar los servicios hoy, a esos barrios que se permitieron y autorizaron hacerlo, es muchísimo más caro que quizá se hubieran realizado en otros lados y han quedado muchas manchas verdes en el medio desaprovechadas. Bueno, esa es la discusión que se tiene que dar desde el Ejecutivo y también la daremos en el Consejo Liberante del modelo de ciudad que queremos para los próximos 20 años. Me imagino que el tema de la basura es otro tema primordial como para también reordenar todo este proyecto nuevo que se ha establecido, ¿no? Sí, totalmente, me olvidaba, pero es un tema fundamental. El año pasado se votó, digamos, la licitación, que este año se va a hacer seguramente en este primer semestre y donde se van a elegir las empresas que van a tener que hacer la recolección de residuos en la ciudad habitual y no habitual y principalmente con una nueva figura, un nuevo esquema que tiene que ver con la contenerización en la ciudad de La Plata donde vamos hacia las ciudades más modernas del mundo y como ha avanzado también la ciudad de Buenos Aires y algunas capitales de las provincias que tienen que ver con la contenerización donde va a haber dos contenedores por cuadra, una primera etapa en algunos sectores del casco urbano y los centros comerciales y después extenderlo al resto de la ciudad. Eso principalmente tiene que ver también con una concientización, una educación de cara a todos los vecinos para cuáles van a ser las nuevas normas de la recolección de residuos y de sacar la basura todos los días, la separación en origen. Bueno, un desafío muy importante que tenemos pero para poder ordenar un poco la recolección de residuos y tener una ciudad mucho más sustentable y de cara a lo que se viene en las grandes ciudades del mundo. Y seguramente Los Puentes Bajo Nivel y otras obras muy importantes que tienen que ver con un contenido muy necesario en la ciudad de La Plata que durante mucho tiempo prácticamente se lo vio pasar, ¿no? Van a tener que comenzar a trabajar mucho en esto como para también tener un ordenamiento desde el tránsito tan caótico en una ciudad tan convulsionada, ¿no? Sí, el tránsito es un tema que a nosotros siempre desde el principio de la gestión nos desvela y por eso este año se decidió, el intendente ha decidido darle mucho más herramientas a la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana que tiene que ver con más inspectores, con más móviles. El año pasado hicimos una decisión muy importante que fue que los inspectores que antes se dedicaban solamente a hacer multas de estacionamiento medido hoy ya pueden hacer, fueron creo que 60 y pico entre 60 y pico y 80 inspectores que se incorporaron nuevos que hoy pueden hacer todo tipo de multas y eso implica un mayor control para el tránsito en la ciudad. Y también obviamente que está el desafío del transporte público que es un gran problema que venimos arrastrando los platenses desde hace mucho tiempo y tenemos que planificar un nuevo sistema de transporte público para la ciudad que lo venía haciendo muy bien Gabriel Rebuliet el año pasado con las bicisendas, con los carteles exclusivos y ahora obviamente que va a tomar la posta de Iguiana Cid y va a seguir ese carril pero hay muchas cosas que tienen que ver con la personalización con los carriles exclusivos con las bicisendas que son como deudas pendientes que tenemos los platenses que tenemos que llevar adelante y que nos va a hacer tener una mejor calidad de vida así que la verdad que en estos dos años que se vienen de gestión tenemos desafíos muy importantes y cosas muy importantes que tienen que ver con el futuro de los platenses por muchos años así que va a ser un año lindo o dos años lindos de gestión que le van a transformar la vida a los vecinos de la ciudad. Y está muy bien que se arranque mucho antes porque de aquí a abril si no hubiera pasado mucho tiempo y la verdad que hay muchas cosas necesarias como para tocar ya mismo así que esta misma semana se van a juntar. Sí, esta misma semana, ya creo que mañana o pasado tendremos labor y el miércoles barra jueves tendremos la primera sesión. En marzo también ya hay programadas dos o tres sesiones así que ese es el desafío. Tenemos ahí también algunos expedientes del año pasado que han quedado y bueno, seguramente en el labor vamos a terminar definir el temario completo está la designación del nuevo presidente del ente municipal o la nueva presidenta del ente municipal que es una ratificación también por parte del consejo la designación la hace el intendente pero es con ratificación del consejo así que también tendremos que tratarlo y no sé si se incorpora algún tema más pero ya las comisiones a partir de hoy o esta semana empiezan a trabajar a pleno está también el pedido de los taxistas que hay que evaluarlo y ver qué situación se le da a ese pedido que han hecho algunas exenciones bueno, hay varios temas en agenda que la verdad que es importante que nos empecemos a trabajar desde temprano. Fernando, te mando un fuerte abrazo obviamente estaremos al pie del cañón ante cualquier información y tener a la gente totalmente informada de todo lo que pasa en el consejo gracias como siempre, muy amable gracias Walter, a vos, adiós a todo el equipo y que tengan un excelente año igualmente, fuerte abrazo hasta luego informamos opinamos pero también te escuchamos estás en la mañana sin filtro